¿Qué cosa que de repente se me ha ido el suelo y está el vacío esperándome? Nada me puede atarjar, nada firme delante mío, no es que me caiga, se me ha ido el suelo y lo voy a seguir No te asustes, no te asustes si ves que como respaldo tengo el viento y no queda nada bajo mis pies Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un tajo no es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar el fondo de lo que soy De una buena vez No me llores, no, ya hay de venir, voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir Acá tan sabroso son de tanto miedo no hay asileros que pueda ver Bajo zumbando nomás No hay abrazo ni soledad Donde me he metido Nada se ve Y hay que seguir No te asustes, no No te asustes si ves Que nos quedan voces al lado mío Que me hagan bulla y me hagan reír Nadie se puede acercar Pero hermano No hay soledad Donde me he metido Me arenga el aire Con su servido Y me da su mano Para seguir No me ayude No, ya hay de venir Voy a encontrarme Con mi suerte Buscando lejos Lejos de todo lugar Lejos de mí De lo más hondo Te quiero por mí No me ayude No me ayude No me ayude No me ayude Me ayude